Buenas en el vídeo de hoy les quiero enseñar las últimas cosas que he hecho y bueno no son muchas pero como algunas las voy a vender o regalar quería hacer el vídeo y en primer lugar les quiero enseñar esta pulsera y bueno es una pulsera personalizada que me pidió una chica y como pueden ver es el diseño de Big Bang Theory que creé hace tiempo de piedra papel tijera lagarta Spock y he intentado mejorarlo en el canal de la tienda haré un vídeo más extenso hablando sobre todo ello y demás está una pulsera de plata y bueno les voy a enseñar las piezas una a una aquí pueden ver la piedra y utilicé pasteles para hacer las mejillas y demás luego aquí pueden ver el papel las tijeras que me pidió que se les hiciera azules el lagarto y por último Spock que bueno Spock lo tuve que hacer dos veces porque en la primera vez que lo hice se me olvidó ponerle las orejitas y aquí pueden ver cómo quedó el primero que hice ah y todo lo que he hecho está hecho con arcilla no he utilizado acrílico ni demás lo único ha sido el parnil además de eso he hecho algunas otras cosas y bueno las cosas que haya hecho con tutoriales se los dejaré abajo y nombraré a las personas o a los creadores del tutorial en primer lugar lo que he hecho ha sido esto que para la gente que me siga en Tumblr o en twitter lo habrán visto ya y es el símbolo de la historia interminable está totalmente hecho a mano y utilicé una patina negra para darle este toque de antiguo tardé bastante en hacerlo luego he hecho esta rosa en el camafeo que conseguí los camafeos y me gustaron bastante y bueno decidí hacer esta inspirada en Alicia del país de las maravillas y la sangre si está hecha con acrílico también hice esta insignia del creo de los asesinos de artes de Ingrid y bueno está hecha con restos de arcilla y lo que hice fue pintarla además y así es como que me falta que ponerle la piecita como pueden ver en el interior se notan las pinceladas porque los pinceles que tengo ya están para el arrastre y necesito comprarme unos nuevos pero bueno en general es así es como que me queda luego también he hecho esto que bueno fue un intento payido más bien aunque igualmente lo termine y para los que conozcan al grupo Inflames es de la portada uno de sus discos el interior de la cara del pájaro está hecho con arcilla fluorescente y bueno quiero hacerlo de nuevo porque no me es tan demasiado como quedó después también hice este chibi de un personaje llamado Val es un personaje de un juego que se llama Archblade y estoy bastante enganchada a la beta es una beta abierta así que si les he interesado pueden descargarlo en Steam y este es mi personaje favorito así que decidí hacerla chibi y me encanta bastante el resultado está todo hecho con arcilla excepto las mejillas que están hechas con pal lo hice perezoso y lo hice fijándome en una imagen de la página web hiphop candy así que les dejo el link de la página debajo también hice algunas estrellas con arcilla también hice algunas estrellas con arcilla que brillan la oscuridad y bueno la cara de esta es hecha con arcilla y la de esta es pintada y las hice con un molde y después hice unos tentáculos hice este en lilas y como pueden ver es un degradado aunque no se note demasiado pero bueno utilicé translúcido para hacer la ventosa y demás y luego este otro que me encanta como quedó hice un degradado con un rojo y negro y las pentosas están hechas con arcilla que brillan la oscuridad también así que queda bastante chulo el resultado aparte de eso hice algunos cupcakes en primer lugar este y la arcilla la teñí con pasteles excepto la parte de color ocre todo el demás está teñido y la cereza también bastante sencilla luego he hecho este cupcake de mario inspirada por exo exo rufus y abajo le dejo el tutorial que hizo Ruth la verdad es que me encantó y quise hacerla a mi manera y vuelvo aquí pueden ver el resultado todo está hecho con arcilla 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 incluso el logo del gorrillo después el último cupcake que hice fue este otro y este lo hice con el tutorial de right charm que abajo se lo dejo también y me gusta como quedó el resultado la verdad es que quedó bastante simpático no sé si se aprecia pero en los ojos tienen el fondo blanco y encima en negro luego hice algunos pendientes y estos los hice siguiendo el tutorial de monkey bunny shop y bueno son de monokuro bu un personaje de zanex y aquí pueden ver cómo quedaron bastante sencillo simplemente con arcilla y luego las caritas se las hice con acrílico también hice esta galleta con un mameguma la hice siguiendo el tutorial de cute and popo pero como el mameguma no me quedó muy bien y me quedó algo sucio decidí no hornearlo por separado y bueno la galleta me gusta bastante como quedó lo último que hice fue este huevo lo hice siguiendo el tutorial de lilac sprinkles y también les dejo el tutorial abajo la verdad es que me gustó mucho como quedó y como pueden ver en los ojitos tiene unas perlas y bueno las otras cositas que han hecho han sido piezas para deconer estas las hice con por de lana fría y el sombrado es un poco caótico porque utilicé pintura para practicar pero bueno y luego hice estas otras con la arcillas de ti y como pueden ver en esto utilicé los videos de colores que hice en los que tengo un tutorial de cómo hacerlo eso es todo lo que he hecho estos días si quieren sugerir algún comentario para que haga tutoriales de las cosas que no que obviamente no hay tutoriales hechos me lo pueden dejar en la caja de comentarios también como dije dejarí los links a todos los tutoriales y bueno también estoy preparando el concurso esto aparte que estoy consiguiendo cositas para los premios y me gustaría saber que quieren ver en el concurso tanto de premios como si quieren que lo haga de una temática específica si quieren que sea de todo tipo de manualidades o de un solo tipo y demás me lo pueden dejar en los comentarios que yo encantada les responderé y tomaré nota de ello muchísimas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el siguiente chao